Personal del C5I Michoacán se sumó a la colecta Teletón 2023 para apoyar a las niñas y niños michoacanos que requieren apoyos para terapias de rehabilitación. El subsecretario de Información, Inteligencia y Contrainteligencia, Francisco Daniel Yáñez Ramírez, acudió a la Coordinación General del C5I para que de forma voluntaria se aportara un granito de arena para ayudar a las niñas y niños que asisten al Centro de Rehabilitación Teletón. En el C5I todo el personal tiene un gran corazón, la labor que hacen aquí es muy noble porque se atiende en cada una de las emergencias que se registran y es por ello que existe esta enorme sensibilidad de apoyar en esta causa a favor de la niñez, comentó Yáñez Ramírez. Asimismo el Coordinador General del C5I Jesús Miranda dijo que los trabajadores de la institución siempre están dispuestos a realizar labores altruistas y más si es en beneficio de nuestras niñas y niños, informó la agencia de Noticias Red 113.